Presta mucha atención porque si tú eres un comunicador creativo, carismático, apasionado, te gustan las entrevistas, las noticias y la creación de contenido, esta es tu oportunidad. En Canal del Sol, Canal 6 y en 100.1 estamos buscando verdaderos talentos de la comunicación. Y para participar es muy sencillo. Simplemente tienes que llenar el formulario que está en nuestro perfil o página web, grabar un video presentándote y contándonos por qué quieres colaborar con nosotros y así de sencillo ya estás participando.